Hola como están? En esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con listón de 4 cm o listón de 3.8 cm. Este moño es muy fácil de hacer, también pueden hacerlo en pares. Estos son los listones que vamos a ocupar. Dos piezas de 4 cm de ancho por 18,5 cm de largo. Dos listones estampados de 4 cm de ancho por 17,5 cm de largo. Dos piezas de color liso de 4 cm de ancho por 17,5 cm de largo. Listón de 1 cm de ancho, el necesario. Si no tienen listón de 4 cm, pueden utilizar listón de 3.8 cm. Vamos a comenzar con las piezas de 17,5 cm de largo. Aquí tengo las 4 piezas. Yo voy a colocar una pieza de listón estampado sobre una de color liso, de esta manera. Vamos a comenzar emparejando los listones de esta manera, que queden parejos. Después de eso, yo voy a pasar un poquito el juego del encendedor para sellar el listón y también para que quede pegado. Yo voy a hacer lo mismo del siguiente lado. Por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí voy a continuar con la segunda pieza y igual emparejamos los listones y pasamos un poquito el juego del encendedor en cada orilla para sellar el listón y también para que quede pegado. Aquí tengo listas las 2 piezas. Aquí pueden notar como es que está el listón estampado. Yo voy a voltear el listón de esta forma hacia abajo, que el listón liso quede en la parte de arriba. Ahora voy a medir a cada lado 7,5 centímetros y voy a colocar un alfiler. Aquí he comenzado por un lado, ya he medido 7,5 centímetros, he colocado el alfiler. Después de eso, voy a medir del siguiente lado, igual 7,5 centímetros y colocamos un alfiler. Aprovecho para invitarles, si gustan acompañarme en mi página de Facebook, se llama igual que el canal, Ricos Momentos y Más. Aquí tengo lista una pieza, voy a continuar con la segunda pieza y igual medimos a cada lado 7,5 centímetros y colocamos un alfiler. Aquí ya medí un lado y estoy colocando el alfiler, ahora voy a medir el siguiente lado, igual 7,5 centímetros y colocamos un alfiler. Aquí tengo las dos piezas listas, ahora vamos a comenzar a formar un lado, voy a comenzar por el lado derecho, doblamos hacia abajo el listón. Justo aquí, a la altura del alfiler, ahora doblamos el listón hacia arriba, de esta manera, lo acomodamos bien y colocamos un broche para sostenerlo y no se vaya a mover. Ahora doblamos el lado izquierdo, ahora doblamos el lado izquierdo, de esta manera, completamente hacia un lado, igual a la altura del alfiler, después de eso, bajamos hacia abajo el listón. Lo acomodamos bien y ahora subimos el listón hacia arriba, de esta manera, igual lo acomodamos y colocamos un broche para sostenerlo y no se vaya a mover. Aquí tengo lista la primera pieza, ahora voy a continuar con la segunda pieza, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a comenzar del lado izquierdo, doblamos el listón hacia la parte de abajo, a la altura del alfiler, aquí lo pueden notar. Ahora doblamos el listón hacia arriba, de esta manera, lo acomodamos bien y colocamos un broche para sostenerlo. Ahora doblamos el lado derecho, de esta manera, hacia el lado izquierdo, igual a la altura del alfiler, después de eso, bajamos hacia abajo el listón. Ahora lo vamos a doblar hacia arriba, de esta manera, lo acomodamos bien y colocamos un broche para sostenerlo. Aquí tengo las dos piezas listas, van a quedar de esta manera, ahora voy a pasar las puntadas, en total este moño va a llevar 8 puntadas. Aquí voy a comenzar con la primera puntada, tiene que agarrar completamente los listones. He quitado el alfiler, voy a continuar con la segunda puntada y así voy a continuar con la puntada número 3 y voy a continuar con la puntada número 4. Hay que asegurarnos que las puntadas agarren completamente los listones, aquí voy con la puntada número 4. La puntada número 4 agarró un doblez de listón, aquí voy a continuar con la puntada número 5, 6, 7 y 8. Aquí ya he pasado las 8 puntadas, he quitado los broches, ahora con mucho cuidado, jalamos el hilo para formar los pliegues. Después de formar los pliegues, yo voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Este moñito lo pueden hacer en pares, también pueden hacerlo únicamente con colores lisos. Aquí ya voy a terminar, ya he pasado algunos nudos, después de eso voy a cortar el hilo. Aquí tengo lista la primera pieza, la acomodamos un poquito de aquí de las orillas para darle forma. Ahora voy a continuar con la siguiente pieza, igual 8 puntadas. Aquí tengo lista la segunda pieza, yo no he cortado el hilo, voy a unir las dos piezas con el hilo y la aguja. Esto es completamente opcional, pueden unirlas únicamente con un poco de silicón, pero que sea extra fuerte. Aquí ya he terminado de unirlas, únicamente voy a dar algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí ya he cortado el hilo, únicamente acomodo mi moño para darle forma y después de eso continuamos con las piezas de 18 y medio centímetros. Yo voy a sellar un poquito las orillas para evitar que se vaya a deshilar, después de eso voy a colocar una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y voy a colocar un alfiler. Esto de los alfileres también es completamente opcional, pueden colocar un poco de silicón. Aquí ya he comenzado con la segunda pieza, igual he colocado una orilla encima de otra y voy a colocar un alfiler. Ahora voy a checar que las dos piezas estén parejas, después de eso voy a doblar una de las piezas a la mitad y voy a marcar lo que va a ser el centro. Aquí ya marqué mi listón, voy a acomodar la marca que quede justo en el centro, he quitado el alfiler, ahora voy a pasar tres puntadas pequeñas y voy a parar dejando un espacio. Aquí he comenzado con la segunda pieza, igual la doble a la mitad y he marcado lo que va a ser el centro, acomodo el listón que quede la marca justo en el centro. Ahora voy a colocar esta pieza dentro de la otra, que las marcas queden parejas. Yo paré en la puntada número 3, voy a continuar con la 4, 5, 6, 7 y 8. En total este moño base va a llevar 8 puntadas, aquí ya he pasado las puntadas, he comenzado a jalar el hilo para formar los pliegues. Después de eso he dado algunas lazadas, acomodo un poco el moño y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Si Dios lo permite, haremos este moño con listón de 7,5 centímetros y también con listón de 5 centímetros. Aquí ya he terminado, voy a cortar el hilo y después de eso voy a sellar mi listón, ya que se quería deshilar un poquito. Ahora voy a acomodar mi moño, para darle forma, ahora voy a colocar un poquito de silicón en la parte del medio y voy a colocar el primer moño. Aquí ya he colocado el moño, voy a esperar a que pegue muy bien, después de que ha pegado, yo voy a comenzar a colocar el listón que lleva en la parte del medio. Aquí ya he colocado un poquito de silicón, ahora voy a colocar el listón, yo voy a dar una vuelta con el listón en la parte del medio del moño antes de colocar el broche. Aquí yo voy a continuar colocando un poco de silicón y pasando el listón. Aquí ya he pasado una vuelta con el listón, ahora voy a colocar el broche que lleva en la parte de atrás, voy a colocarle un poquito de silicón a mi broche. Y lo voy a pegar en la parte de atrás de mi moño, voy a esperar a que pegue muy bien, después de que ha pegado, yo voy a continuar colocando el listón. Voy a abrir un poquito mi broche y voy a colocar únicamente muy poquito silicón y voy a pasar el listón. Aquí voy a cortar un poquito el sobrante del listón, después de eso lo voy a sellar y lo voy a pegar con un poco de silicón. Esperamos a que pegue muy bien, después de que ha pegado, yo voy a acomodar el moño para darle forma. Acomodamos bien la forma que tiene aquí en esta orilla. Aquí tengo listo mi moño, ahora voy a colocarle este centro, voy a colocar un poquito de silicón y voy a colocar el centro, voy a esperar a que pegue muy bien. Aquí el centro que he colocado ya ha pegado muy bien, nuevamente acomodo un poco mi moñito. Aquí tengo listo mi moño, como les comenté, pueden hacerlo en pares, yo hice el paresito y así ha quedado nuestro moño del día de hoy. Espero les haya gustado, muchas gracias por venir a compartir mis videos, se los agradezco mucho. Pasen un bonito día, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.